La siguiente agrupación se llama Brisas del Jamuz. Se fundó en el año 2012. Proceden de la Escuela de Música Tradicional de Camarzana de Tera. Su profesor, Jorge. Esta agrupación acompaña a pendones en su asistencia a romerías, festejos en la cepeda, encuentros de dulzaineros. Los componentes son a la dulzaina, Andrés y Pepe. Francisco al redoblante. Y Vicente al bombo. Nos van a tocar una jota popular y después un paso doble. Te quiero. En cuanto empiece a bajar un poquito el sol, aquí tenéis una esplanada preciosa para echar unos bailes, que estáis ahí. Yo veo a Ana que no se sujeta con unas ganas de bailar y por ahí también veo mucha gente con ganas de bailar. O sea, que van a tocar un paso doble, ya sabéis. ¡Gracias! 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 Gracias.